En la actualidad se ha registrado una disminución de los casos de COVID, pero un aumento de la necesidad de atención por otras patologías psicológicas, dijo el psicólogo Oscar Pérez. Y un aumento de necesidad de atención por otras patologías. Aquí están trastornos de ansiedad, trastornos de adicción y trastornos del estado de ánimo. Podríamos decir depresión, depresión mayor, bipolaridad, distimia. Así como la conciencia de necesitar ayuda por ideación suicida, duelo, problemas emocionales, problemas adaptativos y de pareja. A como ya se ha reiterado en múltiples ocasiones, lo más recomendable es valorar la inversión en los servicios privados de salud mental. Ir al psicólogo de manera privada. Esto lamentablemente en el sistema público debido a la escasez de medios que hay para solventar la tensión de ir donde el psicólogo, donde la psicóloga o psiquiatras. Cuando a uno le duele la cabeza, acude al médico para que lo valore. Si a uno le duele una muela, acude al dentista. ¿A qué voy con esto? Pérez afirma que el estigma aún no se ha quitado en la actualidad de acudir al psicólogo. Hay que vencer diversos estigmas como el que me van a tachar de loco, precisamente porque nos hace falta desarrollar esa cultura de visita al psicólogo como en países de economías más desarrolladas. En donde para los ciudadanos y ciudadanas es igualmente relevante el bienestar emocional que el bienestar físico. Hace falta estar bien emocionalmente para mantener mi trabajo, para tener estabilidad de pareja, para ser un buen papá y una buena mamá, para hacer un cambio en el país. Ya lo decía la sabiduría de antaño, mente sana en un cuerpo sano. Así es la plenitud del ser humano. Realmente así, de esa forma, valorando nuestra salud mental, obtendremos resultados. Según el mapa nacional de salud, en los primeros ocho meses del año, unos 13.718 nicaragüenses fueron diagnosticados con enfermedades psiquiátricas. Noticias 12, Darlene Tellez.